Parece mentira, doña, pero el feriado del 25 de mayo nos agarró en plena cuarentena y con la escarapela prendida del barbijo. Y como nuestros antepasados frente al cabildo, nosotros también queremos saber de qué se trata. O por lo menos cuánto falta para poder juntarse a morfar un asado con los amigos. En fin, la cuestión es que se inició una nueva fase de confinamiento y la tele junto con las redes no paran de generar material delirante sobre el tema. Siempre con el invalorable aporte de nuestros benditos famosos, claro. Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en la última semana, se incrementaron el 100%. El resto de la ciudad se incrementó el 100% los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el asco. ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! Quedate en tu casa porque no podés salir. O sea, ¿cómo movés el toto así? ¡Re bien! Mi crianza de Parque Patricio es perrear fundamental. No es fácil porque tenés que mover los cachetes de la cola. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Hola Susana! Mitre. Lorna, la fanática de Susana Jiménez, criticó duramente a Alberto Fernández e ingresó al Resumen Blue. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! Está furiosa contra el presidente Alberto Fernández. ¿Furiosa? ¿Quién? Lorna. Angustiante es enfermarse, no salvarse. Mirá lo que tuiteó. Indignada a nivel Dios, porque estoy una semana entera esperando el especial de Susana y al presidente se le ocurre hablar justo en ese horario. Vamos a acabar con mi carrera, este año vamos a acabar con mi carrera. El presidente debería respetar el horario de Susana, más allá de que sea un programa grabado. ¡Joder! Aquí hay muchísimo movimiento, las ambulancias entran y salen constantemente. Ah, mira. Pero para brindarnos detalles, va a estar aquí con nosotros en este momento el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Le agradecemos por estar aquí. El pochito lío, el pochito lío, el pochito lío, que hace mucho lío, el pochito lío, que hace mucho lío. Buenas tardes, feliz día de la patria. ¡Vamos, Argentina, que se puede! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, Argentina, que se puede! Quiero saludar a Luisa Albinoni, que también te quiere hacer una pregunta, después vamos a seguir charlando con ella. Fuerte aplauso para que... ¡Bravo, Luisa, te amamos! ¡Hola, pollo! ¡Hola, como encantón! ¡Perdón, Luisa! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Qué dice? ¡Tengo las bolas yo también! ¡Tengo las bolas, sí! ¡Perdón! ¡Pero tengo las bolas llenas! Diario registrado. La noticia que no se podía decir. Y el hijo de Lula Bertoldi tiró al aire. Emoción de sus fans. Escuchen y graben esto. ¡Hola, Juli! ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¡Mamá, hay tambora! ¡No, no! ¡Ay! ¡No digan! ¡No lo 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 digan, mi amor! ¡Nadie dijo nada! ¡Bueno, bueno! ¡Nadie dijo nada! ¡Nadie dijo nada! ¡Nadie dijo nada! ...pante para quienes... Para todos, sobre todo para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que lo escucharon al gobernador Kicillof en la conferencia que compartió con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el presidente Alberto Fernández. Cuando él mencionó hacia dónde había llegado la semana, o el año pasado, la cantidad de casos y cómo había llegado, hasta qué punto. ¿Qué corno pasa? Cuando él mencionó hacia dónde había llegado la semana... ... ... ... Y la cosa no termina acá. ... ... ... Un chico... ... 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